John Riva y Kevin Riva John y Kevin Ya tu sabes Ella anda sola por el barrio La conoce, vecinaria, está llena de amor No le gusta que la vacile Anda robando mirada Ella es la sensación Ella es una mujer fantástica Romántica, práctica Ella es así Ella es una mujer fantástica Poética, eléctrica Ella es así Ella es una mujer fantástica Romántica, práctica Ella es así Ella es una mujer fantástica Poética, eléctrica Perfecto para mí Una mirada fantástica, hipnótica Cara telegénica, algo exotérica Ella es simpática de una manera lógica Usa su táctica para vencer mis técnicas Práctica Cuando escucha el emo, cambia la sensación Pum, va histérica Pum, baile práctica Tú no conoces al detalle, ella es mi fanática Romántica, eléctrica Papo, paparazoso Su fló me ponen celoso Yo paso de cariñoso a furioso más que rabioso Me querí, si Uh no es contagioso Ella es una mujer fantástica, romántica práctica, ella es así Ella es una mujer fantástica, poética eléctrica, perfecto para mí Kevin Riva, John Riva, los insuperables, johnykevin.com Un paso pa' atrás, dos más pa' adelante, yo lo que quiero es echarte un guante Si tú me miras, olvides de esperarte, déjame besarte, yo quiero conquistarte Má, lo tuyo es sabroso, es algo delicioso, vámonos pa'l gozo, bailando terroso Va, 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 ratoso, su flow me pone celoso, paso de cariñoso a furioso, más que rabioso Y que irisi, no es contagioso, ni en la pista de palera destrozo Ella anda sola por el barrio, la conoce, el vecindario está llena de amor No le gusta que la vacile anda, roba una mirada, ella es la sensación Ella es una mujer fantástica, romántica práctica, ella es así Ella es una mujer fantástica, poética eléctrica, perfecto para mí Los insuperables, acuérdate, ni en su sueño no puede superar Shawnee Kevin Que tú sabes Que tú sabes Que tú sabes Gracias por ver el video.